hola buenos días bueno pues vamos a dejar el aprín con con quién mi amor con su mimi con su abuelita y con sus primas ay perdón no es su abuelita es su mimi ya ando aquí ya llegué a mi cita y hasta llegué temprano a ver si me dejan pasar porque con eso del cob y nomás dejan entrar a una persona por persona por persona entonces y no traje ni mi cubrebocas para muchos lugares ya ni lo pido ahorita los veo dejen entró ya salí de la cita y me pasé aquí a vivís es que allá por la casa no hay esta tienda y aproveche para darme una vuelta también en esta cajita me hace tanta falta porque los papeles del correo siempre están volando por ahí por la casa y luego los traemos perdidos miren no este no me gusta me gusta más este pero este ya está chueco este no voy a llevar este ando aquí miren y ya encontré unas cosillas con el aprín y para su cuarto porque andamos queriendo empezar a decorarle su cuarto entonces no quiero comprar tantas decoraciones porque lo primero que queremos comprar son los muebles para saber qué tanto espacio para decoraciones nos quedan porque si me agarro a compro y compro decoraciones y al rato ni me caben qué tal que ocupan más espacio los muebles entonces yo creo que ya me voy porque salí temprano de la cita y dije voy a aprovechar para para pasar a dar una vuelta aquí a la tiendita porque en tiktok me han estado pidiendo esta tienda pero esta tienda no me queda cerquita de la casa miren estas cucharitas me encantan estas cucharitas que son como de silicón porque no rayan mis sartenes miren también estas pincitas que traen la puntita de de silicón tampoco rayan los sartenes cuando cuando los ocupo están bien bonitas no hombre es que yo me emociono de verdad ay miren también como mi exprimidor yo tengo uno amarillo igual que este pero nunca lo uso de hecho cuando hago los lonchecitos en en tiktok me dicen que les da ansiedad ver que no uso exprimidor pero es que no me gusta a mí me gusta exprimirlo así para que los gajitos salgan salgan y se le queden ahí al agua como que cuando tomo agua me gusta que me salgan gajitos de limón entonces por eso no lo uso de hecho lo tengo nuevo cuando recién nos cambiamos de casa pues yo anduve de que emocionada vea comprando todos mis utensilios ay miren estos todos mis utensilios de cocina que yo sabía que probablemente iba a necesitar ay me gustan más estos probablemente los iba a necesitar y pues me compré un un exprimidor pero nunca lo uso 10 segundos basta no ya vámonos porque yo entre más me paso el tiempo en las tiendas más cosas me gustan y más quiero comprar entonces no según yo nada más pasaba dije voy a pasar porque salí temprano de la cita yo pensé que me iba a tardar más y yo dije voy a pasar a darme una vueltita miren la vueltita aquí viene ay no dios mío yo creo que es una enfermedad que yo tengo lo bueno es que en esta tienda dan pero bien barato bien baratísimo más barato que en Ross eso sí y luego aparte hay descuentos encuentra uno cosas en oferta ando cerca de otra target y voy a voy a ver si aquí de casualidad hay siquiera una memoria déjenme se me olvida el teléfono gracias qué linda judy miren vengo pasando por otra target y como ayer con mi marido ya no fuimos a best by necesito ver si aquí de perdida tienen una memoria a ver si tengo poquita más suerte que ayer y encuentro una holi aprovechando que ando por aquí cerquita y nada más de pasadita porque como ya se me hizo bien tarde tengo que ir a recoger a la print y a Iker o sea que no tengo tanto tiempo para entretenerme tristemente a ver vamos a ver no aquí nada más están los chuponcitos para el teléfono ay como que veo que hay bien poquitos accesorios miren estas bolsitas para el teléfono para el agua estas son como correitas para colgarse el teléfono oigan esto está bien bonito eh no lo había visto muy fancy aquí están los cargadores siento que no va a ver veo que hay bien poquitas cosas miren esto para decorar con fotos sabía yo sabía que no iba a encontrar vean está vacío qué es esto oh es un adaptador ay diosito ni modo pero me tenía que sacar ese espinta yo dije chance y con suerte encuentro pero ni chance ni suerte tuve vámonos porque ya se me hizo bien tarde miren intencionalmente me vine atravesando el pasillo de los vestidiños a ver si aquí hay más variedad no hay igual puros vestiditos playeros bueno aquí hay uno que otro miren este ay este se me hace bonito ustedes cómo lo ven sencillito bonito no porque trae así como que volumen como que amponcito acá abajo y es como le gustan a la print ay pero conociendo a esa niña va a querer ponerse una blusa de manga larga abajo porque va a decir que esto le cala y no sé qué ay no es que cada invento de la print miren aquí está este otro y este otro pues más o menos acá hay uno como azulito también de tirantes bueno solo me quería sacar la espinita de la memoria y aprovechando ver si hay vestidos pero no no hay tantos hay más así como como para ir a la alberca para ir a la playa porque pues ya es tiempo ya es tiempo de ir a mojarnos con estos calores miren estos bien bonitos pero no son de fiesta ya aquí están las batitas de pijama bueno pero no nos vamos a rendir lo vamos a encontrar y ustedes me van a acompañar en este en esta aventura de buscar cosas cosas muy específicas como siempre ya me conocen uy qué es esto oh para dar vueltas oh bueno vámonos pueden creer que ni una sola memoria saben que yo estoy presintiendo que no las tienen en exhibición y este anduve buscando a ver si encontraba por ahí alguien a quien poder preguntarle pero como ya traigo prisa no encontré a nadie entonces va a tocar venir a Best Buy o encargarla encargarla online no hay de otra a ver de una vez le voy a dar sus sorpresas a la print a ver por aquí está y aquí está cierra tus ojos eh mami y los vas a abrir a la cuenta de tres es un espejo para make make up y mira este es para decoration de tu cuarto no para guardar tu dinero para guardar tu dinero y para decoración de tu cuarto y me gusta si déjate lo guardo porque ese es de vidrio y se puede romper ahorita que lleguemos a recoger a tu hermano te ayudo a armar el espejito para que ya te mantienes en tu mesita si se arma el palito mira sácalo está bien bonito y tiene foquitos mira y el palo acá está atrás mira está bien hermoso ¿te gusta mamá? sí ok y yo creo que también necesita pila mira necesitamos checar y a ver si tu papá tiene yo creo que también es para las monedas y para las no loca eso es para las pilas ¿y lo tienes así? no pues eso tú lo tienes que poner aquí tú puedes poner tus anillos o lo que tú tengas de make up esto es lo más relajante ¿es lo más relajante? sí sí qué bonito está hermoso no lo vayas a romper porque si no hasta que tenga la pila va a prender vámonos vamos por tu hermano que ya se nos hace tarde mucho pero mucho después pues ¿qué creen? yo ya estaba a punto de acostarme con mis hijos y a descansar ya hasta me había desmaquillado miren ya andaba ya con la cara lavada ¿y qué creen? que no había leche siempre la leche es mi tortura entonces ya aprovechando que no había leche fui por leche y traje fruta y traje ya saben que siempre aprovecho la vuelta de que ya ando aquí ya casi se me acaba esto me voy a llevar esto ok entonces miren aquí me verán de noche yendo por leche como toda la vida entonces bueno ahora sí ya me voy a dormir ya los niños estaban bañados ya lo que pasa que iban a cenar y pues ¿qué cenan? leche así que bueno ahora sí ya a descansar al día siguiente a ver miren justo ahorita están comiendo estos chaparritos Iker me ha acabado de decir algo a ver ¿qué me dijiste mi amor? que haga tu restaurante sabe rica tu comida ¿y tú qué opinas mi amor? ¿está rica o no? sí con todo el amor se hace más rica sí mi amor riquísimo ¿sí les gusta mi comida? pues sí qué hermosos bueno voy a tratar un día de hacer mi restaurante y me van a comprar o van a querer gratis te vamos a comprar bueno va a estar muy carísima ¿eh? lo voy a amener a ver ¿qué quieres decir? yo dije que un día el chorizo que tengo me picó pero yo así la mordí una mordidita y me picó pero ya no me pica coma chicas te quiero enseñar algo rapidísimo a ver miren mi mamá hace la mejor comida comenta en el comentario ¿cuál comida les gusta de la calle? pizza o hamburguesa o lo que sea pero la de la calle o chiquisile o chiquisile o happy meal lo que ay no bueno pues es que yo también siempre he dicho lo mismo que la mande mi amor ¿no vas a comer? ay no mi vida la comida de la mamá es la mejor sea como sea la mamá que sea y pienso que pues uno siempre va a decir que la comida de la mamá es la más rica buenos días oigan vamos a ir a desayunar a la hijo otra vez pero ahora sí ya me acabo de levantar pero me lavé la cara y me voy a echar siquiera crema el otro día ay no qué vergüenza el otro día este me fui así como me levanté no más me cambié de pijama y nos fuimos porque yo dije ay como quieran los íbamos a pedir para llevar los desayunos para traerlos aquí a la casa pero ya estando ahí dijimos bueno de una vez desayunamos aquí no manchen qué vergüenza me encontré a una muchacha que me conoció por los videos y yo dije uy qué vergüenza y ay no yo no sé si a ustedes les pase pero por ejemplo yo me arreglo y salgo y no me encuentro a nadie pero se me ocurre salir en pijamas o recién levantada o así y me encuentro a medio mundo ay no ahora sí voy a ir preparada siquiera con crema siquiera con la cara lavada porque la otra vez ay no yo me quería meter hacia abajo de la mesa yo de qué vergüenza pero bueno este vamos a ir y hoy no sé a dónde vamos a ir pero ustedes me van a acompañar en este día primero lo primero primero vamos a ir a desayunar y ya de ahí no sé si nos vamos a regresar a a ver la tele o vamos a ir con mis suegros no sé no sé a mi marido los domingos le gusta descansar porque es el único día que él puede descansar entonces no sé a veces nos la pasamos viendo series o películas y y ya así es nuestro domingo pero hoy no sé no sé vamos a ver pero ustedes me acompañan a ver qué aventuras nos tocan hoy pero bueno ya ahorita nada más lo bueno es que traigo el cabello planchado ayer me lo planché porque me lo iba a despuntar peinar no me voy a peinar nomás me lo voy a cepillar y así mero me voy y luego no me quiero maquillar porque si regresamos aquí a la casa quiero hacerles un mini tutorial y no quiero de qué traer rímelo así nada más déjenme arreglo tantito la ceja y listo 10 segundos más tarde no pese me hiciera tanto frío cierra tu puerta mami también tengo frío mira a este juego jugué estamos jugando roblox roblox a este juego jugué mira a este ay mis lentes se me quedaron mi amor ahorita los agarro nos deja mover el carro estamos aquí pasamos primero a echar gasolina ay porque a mí no me gusta pasar a la gasolina siempre le pido de favor a mi maridito déjame por favor gasolina para la semana para ir a la escuela ir al mandado porque como todavía me quedo con la prín y ando con la prín entonces en lo que la subo en lo que la bajo en lo que se amarra y por eso siempre casi los domingos es cuando de que me pone gasolina para toda la semana porque no me gusta venir aparte me da miedo porque luego hay gente pues extraña y prefiero evitar evitar peligros y venir sola porque si a uno la ven sola la ven débil y defensa yo también aquí ven con estos chaparritos me regresé por mis lentes porque si no me los pongo en un buen rato después me anda doliendo la cabeza me los tengo que poner necesito para ver de lejos letras por ejemplo las letras de lejos no las veo necesito como hacerle así o ya definitivamente con los lentes pero de cerquita si veas de lejos no de lejos no no puedo de lejos no puedo leer porque si alcanza a distinguir las personas y los carros y así pero las letras no y como que uno forza la vista y después me duele la cabeza ya nos vamos vamos porque ahora si ya me está sonando la barriga estamos el chino vamos a tener que esperar miren cuánta fila hay 10 segundos basta listo por fin ya nos pasaron Iker y mi marido fueron al baño ya nada más vamos a esperar a pedir nuestra orden oigan el señor que está enfrente de mí se parece a pique hasta tengo ganas de cantar la canción de pique miren no sé no sé si puedan ver dejen algo como que grabo la print hola print 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 cheese por fin miren me voy a comer unos pancakes sandwich y papas nos vamos felices porque panza llena corazón contento yo me traje mi juguito me sobró un juguito de naranja está medio amargoso pero como todo estaba o salado o bien empalagoso o sea penitas para neutralizar los sabores vinimos vinimos a la old navy a traer a la print de shopping y que ya se queréis y anda bien aburrido lo que pasa que su papá vino con él a buscarle unos tenis de fútbol pero no encontraron y como yo ya los conozco les dije ay aquí déjenme a mí por favor porque con estos señores no se puede andar a gusto andan como con la ansia de que ya me quiero y miren ellos ni cinco minutos se tardaron en ir y venir entonces ahorita ya nada más los estoy esperando porque están formados y yo como me entretuve viendo los accesorios pues ya me salí de la fila ya nada más aquí los estoy esperando allá están allá están miren lista patroncita vámonos al día siguiente holi buenos días oigan yo me levanté para editarles un video nada más que llegó mi estilista y ahorita ya me está arreglando no sé si pueden alcanzar a ver mi maquillaje ya me está pintando las uñas estoy aquí este pues no he podido editarles el video porque estamos aquí me están arreglando y me falta el peinado que más me falta señora pondremos el peinado y los cachetes y los cachetes si se va a tardar mucho es que lo que pasa que yo tengo una cita una cita hoy te ve la mano si no tengo una cita con mi novio que dijiste con mi novio con mi papi a de juego ok pero pero necesito que me deje hermosa si si se va a tardar mucho cual color donde donde me va a poner los cachetes pues en los cachetes que color se pone este pues ese mero te pongo te pongo algo aquí para que se vea hermoso que hermosa ¿verdad chicos? ¿quién como quieren ustedes? si usted deja hermosas a las mujeres las mujeres ya no lloran las mujeres en pastura sorry baby así pato cero me di montar es lo que una loba como yo me está patita como de patita como de las voy a dejar hermosas chicos ahora tú dices ahora sí que te maquille así esta es hermosa te ves mucho roja ¿y cuánto va a ser? ¿eh? ¿cuánto va a ser? pues pues si usted tiene cuatro dólares cuatro dólares ok bien bien roja me veo bien roja sí ¿por qué? porque no es pintura yo ya sé ¿por qué me puso así? yo ya sé pero así es el look ¿o cómo es? ¿o no era tan roja? no no mira ¿qué color me va a poner? pues el de su piel no ¿y por qué me puso rojo? porque usted quería yo te dije que qué color iba y tú me dijiste que ese pero yo si me fue así yo la pongo con el dedo ya está medio comezón señora ya me puede peinar ya me tengo que ir ¿a dónde? a mi cita pues a dónde más pues a la tienda pero como ¿cuánto falta? he hecho una foto pásame el teléfono ahorita si no le gusta bueno la voy a hacer si no me gusta no le voy a pagar no la voy a hacer dos opciones entonces le voy a hacer dos maquillajes a usted ok porque este cierra los ojos o los abro abre no mejor cierra te ves como un zombie yo no quería de zombie pues no estoy haciendo uno para cuando a ver quiero ver cómo se me ve mi make up no otro si me gusta un poco no otro porque este no me gustó pero no se tarde porque yo ya me tengo que ir a mi cita tengo una cita con mi novio pero ¿cómo te lo limpio? pues yo no sé a ver tengo toallitas mucho pero mucho después yo no sé por qué el día a mí se me pasa volando miren yo dije voy a hacer de comer para antes de que Iker salga de de la escuela y ya se fue el día no mami te vas a quemar vente vámonos y no este no termine entonces ya se llegó la hora de ir por Iker y ya ahorita que llegue termino entonces pásale ma está frío ¿no? no ah no pásale hello ¿cómo te fue papi? bien y el ché como así como siempre sí travieso uno de mis amigos trajo prime y se lo quería robar que es mío es mío ¿le dijo? siempre echando mentiras ¿qué es? ¿y dónde dejaste la ¿qué crees que te hice de comer? ¿qué? adivinale algo algo que no te gusta para nada ¿sí que no ves? ¡yay! ¿y la jima? ahí viene la loquilla chiquilla ¿cómo? ¿cómo te fue? oye quiero ser gamer de fútbol cuando crezca y eso se hace mucho dinero ganan millones ¿millones? ¿de dólares o de pesos? o de euros porque él vive en Europa creo que ¿dólares? no no sé yo quisiera yo de pesos y un y un gamer de Fortnite se ganó se ganó como cuatro o tres billones dólares por ganar un juego no manches hola ¿hice el mejor juego del mundo? ¿a poco? porque era como un juego que invitaran todos los más bonos del mundo y ganó que chido miren vinimos a la rost vinimos a la tienda y la pringia traía un juguete y aquí se le ocurre cambiar de opinión como las señoras que hacen un montón de filas siempre en la en la caja ya están decidiendo que sí y que no aquí tengo una chamaquita igual dame la manita pero como vinimos nada más de doctor de visita porque miren ya llegaron por nosotros traemos alarmita ay déjenos pasar córrele ma entonces ya nos vamos ni modo esta visita solamente fue como de doctor ida y vuelta subete mami ahí va la pringia vinimos un ratito aquí al parque porque y Iker y Luis vinieron a jugar fútbol pero la príncia quiso venir aquí a brincar va a clase de faile folclórico nomás que ya ni ha ido entonces hasta mi babi le mandó las faldas y todo bueno pues se nos terminó la se nos terminó el boleto en en el parque pero no me acordaba que me hacía falta yogur para mañana el desayuno entonces vengo aquí rapidito a walmart miren desde el lunes y no encontré más seca pensé que ya iba a encontrar pero no todavía no hay 10 segundos basta solo fue una visita así rapidita porque la príncia me está hablando que ya me extraña que a qué hora llego lo bueno que nada más era así entrada por salida la príncia la príncia la príncia la príncia